La que más me gustaba a mí personalmente era Rafael Lacarrá, pero era italiana, dejaba de morir. No digo que no haya, no sé si haya, yo vivo en Las Vegas hace cinco años, no sé si haya. ¿Tú qué opinas, mi Mauricio? Hay en este momento el concepto que tú nos acabas de describir, yo no sé. No quiero decir, ahí la bris dijo que no hay nadie. Yo creo que Carelli Ruiz es lo más parecido ahorita, ¿no? ¿Quién? Digo, Carelli Ruiz, ¿no la conocen? Esta es la que más factura en OnlyFans, en una aplicación, este, no, de... Bueno, Mauricio, te preguntaron a ti, te preguntaron a ti, Mauricio. Por eso a mí no invirtieron en educación mis padres, es que me mandan a hablar cuando no me toca. Madre mía. Me preguntaron a mí, pero contestaron ustedes. No, 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 a mí no me embarres, contestó Pedro. Bueno, pero yo lo dije que tú lo pensaste, Kiko, ya. A ver, es que dijiste Benete y me vino, no sé por qué, estuvo aquí en el programa, es una mujer bien. Yo creo que había un concepto de espectáculo diferente al de hoy. Sí. O sea, son cosas que, esos espectáculos que hacía Olga, pues, yo ya no siento que se hagan ni mucho menos en ese concepto ni nivel ni nada. O sea, creo que las cosas van evolucionando, ¿no? También, van cambiando las tendencias. En otras palabras, mis amores, para ser justa con mi comentario, ya no existe el vedetismo, porque es una etapa que fue 70, 80, y acaso arañó un poquito los 90. Pero ahorita el concepto está pasado de moda. La que quiera ser vedete, que nos esté viendo, chata, dedícate a otra cosa, porque el vedetismo ya no pasa nada. Ya no van a pagar 200, 300 dólares por ver a una mujer en bikini, aquí, 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 ya no existe el concepto ni el término, mis amores. Mala suerte para las aspirantes, pero es la verdad. ¿Una New York a Marcos? ¿Te parece una vedet? Yo creo que baila muy bien. No conozco mucho su trabajo, pero lo poquito que he visto, a mí se me hace una gran bailarina. Sí. No sé cómo cante, creo que actúa bien, pero yo personalmente no me gustaría etiquetarla, por respeto a los compañeros. Hablas de...